Oraciones alimento Nunca vi un justo sin respuesta O quedar en sufrimiento Basta solamente esperar Lo que Dios irá a hacer Cuando Él levanta sus manos Es hora de vencer Alaba Simplemente alaba Estás llorando alaba En la prueba alaba Estás sufriendo alaba No importa elaba Alabanza le escuchará Dios va al frente abriendo camino Quiebrando cadenas Sacando espinas Andas un saludo